Ariadna, recaudadora, operadora y beneficiaría. A Ariadna la conocí precisamente en una de las asambleas informativas de Andrés Manuel López Obrador durante el plantón de reforma. Fui a llevarle comida a César a una de las tiendas de campaña VIP construidas detrás del escenario. Ella cuidaba que no entrara ninguna persona ajena a los amigos del presidente legítimo, por lo que trató de impedirme el paso poniendo como escudo su propio cuerpo. Cuando le dije que era la esposa del vocero del licenciado, aún renuente, me dejó entrar. ¿Cómo será la vida? Un par de años después, César y yo nos convertiríamos en sus padrinos de boda. Diez años han pasado de esa boda civil y religiosa y me doy cuenta de que la petición de ser padrinos de velación de los novios no fue por cariño ni porque les cayéramos bien, fue por puro interés, pues César era el hombre más cercano al candidato presidencial y podía influir en la designación de candidatos. Ah, qué boda la de Ariadna. Un derroche de dinero que salió de la entonces red de transporte de pasajeros, Artipi, a donde la había enviado el jefe de gobierno Marcelo Ebrard, por acuerdo con el profesor René Bejarano, mentor de quien actualmente es la secretaria de Bienestar. Si bien la boda no estuvo al nivel de la que realizó César en Puebla en 2018, sí se notó que los novios tenían mucho dinero para hacer una gran fiesta en el hermoso pueblo mágico de Telpoztlán, en Morelos. Rentaron el hotel más lujoso, con habitaciones coloniales de gran tamaño que daban hacia un hermoso jardín. La de nosotros, por ser los padrinos principales, tuvo además un regalo extra, masaje relajante y facial con aromaterapia, arreglo de peinado y maquillaje, así como bebidas y comida gratis. La ceremonia fue un sábado. No recuerdo el nombre del salón, pero se quedaron en mi mente todos los detalles que la empresa encargada de organizar la boda puso para cobrar. Dicen, unos cuantos millones de pesos. Desde arreglos de floreros con rosas blancas para las mesas, mantelería fina y candelabros con largas velas, hasta música en vivo con diferentes grupos, regalos para los invitados y un espectáculo de luces y pirotecnia. Además, rentaron camionetas con choferes para transportar a los asistentes. César calificó la boda como «grosera en el gasto, no en el gusto». Todo estuvo perfecto, a la altura de lo que se podría esperar para la funcionaría que repartía dinero a manos llenas y tenía en la nómina de la RTP a varios tabasqueños enviados ahí por Alejandro Esquer, por instrucciones del jefe mayor, el licenciado López Obrador. Montiel fue directora general de la RTP de 2006 a 2012. Este organismo creado por Rosario Robles en el año 2000 movía, en tiempos de Ariadna, a millones de pasajeros diariamente y se estimaba una recaudación anual de mil millones de pesos. Contaba además con un subsidio de mil seiscientos millones de pesos. De modo que Montiel manejaba dos mil seiscientos millones de pesos anuales para felicidad del presidente legítimo, del jefe de gobierno, del profesor Bejarano y de ella misma. Cuando renuncié a mi cargo como directora ejecutiva de seguridad privada de la SSP a la salida de Joel Ortega, el 8 de julio de 2008, entré en un estado de depresión y ansiedad por todo lo vivido durante la primera campaña y luego por la tragedia del news de Bain. Entonces decidí crear una pequeña empresa de fitness para obtener ingresos, pues una buena parte del sueldo de César se iba en la pensión de sus hijos y otra en sus gastos personales. Aún no era madrina de Ariadna, pero teníamos una relación de amistad, si cabe decirlo así. Por ello la busqué para ofrecerle mis servicios de ejercicio a empresas. La RTP tenía choferes obesos y enfermos y con ejercicio y una alimentación sana su vida cambiaría mucho. Se lo planteé así a la titular del organismo y me dio un sí por respuesta. Reuní a varios maestros de fitness y nos pusimos a dar clases en los módulos de RTP, incluso en las propias instalaciones de la empresa. Nunca hicimos ningún contrato, el pago era mensual, como un salario de funcionario. Ariadna había despertado resentimiento entre el personal que no pertenecía a su equipo cercano, por la forma en que los trataba. La acusaban de déspota y soberbia. Humillaba a todo el que se le ponía enfrente si en ese momento estaba de malas o si no habían salido las cosas, como ella quería. Al principio los rumores me parecieron exagerados, pero después pude comprobar por mí misma que efectivamente usaba la estrategia del grito y el miedo para controlar a sus subalternos. Un día los maestros de acondicionamiento físico escucharon que el personal administrativo y operativo hablaba de las tranzas de la directora Montiel. Decían que con el apoyo del líder del sindicato se hacía creer que las autopartes de la flota de camiones estaban descompuestas o de plano inservibles para después cobrarlas como nuevas. Cambiaban llantas de un camión a otro y las hacían pasar como nuevas. Nunca se preocuparon por no ventilar esos detalles delante de los ejercitadores. El rumor era que debían cubrir la cuota mensual para el candidato presidencial de la ya constituida alianza electoral PRDPT Movimiento Ciudadano, así como para el profesor René Bejarano, a quien vieron en distintas ocasiones en la oficina principal de RTP, donde despachaba a la directora. La relación de Ariadna con nosotros se fortaleció. Varias veces nos visitó en nuestra casa para saber de voz de César si el licenciado López Obrador estaba contento con su desempeño. Como no estarlo, era una fuente de casa impresionante. Con los recursos que llevaba a la casa de campaña de la colonia Roma, Ariadna empezó a tejer su estrategia para seguir creciendo políticamente. Primero se mudó de Iztapalapa a la colonia del Valle, a la calle de Sacramento, donde rentó una residencia en más de 60 mil pesos mensuales. Tenía chofer, varias camionetas y tres personas encargadas de las tareas domésticas. Pero ella ambicionaba más que aquella dirección general. Su sueño, nos lo contó varias veces a César y a mí, era ser legisladora. Pero no cualquier legisladora. Quería ser coordinadora de los diputados del PRD y formar parte de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Además, aspiraba a ser delegada de Coyoacán. Lo primero sí lo logró. Lo segundo nunca porque las peleas internas entre candidatos del PRD se lo impidieron. Y en esos asuntos no se metía López Obrador. Conforme pasó el tiempo, Ariadna fue adquiriendo más experiencia en el arte de operar, es decir, de conseguir votos para el partido y entregar fuertes cantidades de dinero, sobre todo para el tabasqueño. Se había convertido en una obsesión quedar bien con el señor. Él, con su personalidad voluble, algunas veces la tomaba en cuenta y otras como si no la conociera. Cuando César se iba de gira, Ariadna me convertía en su confidente. Luego me volví su intercesora. Siempre me dejaba mensajes para César. Le pedía que le dijera al «licenciado» que le diera la oportunidad de crecer. En algunos momentos me confesó sentirse decepcionada por el trato que le daba López Obrador. Más cuando ya no solo fue benefactora, sino que se le encomendó ir al interior del país, con recursos propios, a darle el triunfo electoral al tabasqueño en alguna presidencia. Municipal. Conservo conversaciones donde la secretaria de Bienestar me habla de su labor en Veracruz. Se me hacía injusto que la trataran así porque en realidad se desvivía por darle gusto al líder perredista. Mucho más porque sabía que no era un candidato pobre. Tenía dinero suficiente para apoyar a sus enviados y no propiciar que recurrieran a la corrupción para ganar. Espacios que le dieran estructura humana a la hora de votar por él o por sus aspirantes a diputados locales y federales y senadores. Todo el dinero que le llegaba al candidato presidencial lo ocupaban en él. Primero en la manutención de su familia y luego en su imagen. El objetivo era crear al hombre sencillo y humilde que come con campesinos, duerme en hamaca, sin un peso en sus bolsillos, honesto y transparente. Al hombre cruelmente perseguido por el Estado, al que le robaron descaradamente la presidencia. Al hombre empático con los más pobres, el incorruptible, el justiciero. Al hombre que México necesitaba con urgencia para evitar que siguieran saqueando al país. Nada más falso. López Obrador supo construir un personaje capaz de llegar al corazón del pueblo, pero lo traicionó como cualquier priista. Ariadna contribuyó en mucho a lograr ese prototipo de hombre héroe, pero también fue muy inteligente. Como me contó un día en que la fui a ver a la Asamblea Legislativa, a pesar de todos los recursos propios que tuvo que poner para andar de un lado para otro, le alcanzó para seguir pagando la costosa renta de Sacramento y comprar una residencia de alrededor de 18 millones de pesos en la calle de Rivera 67, en la colonia Insurgentes Cuicuilco, atrás de Perisur. En esta casa viviría en su etapa de casada. Al mismo tiempo, puso un negocio de eventos para fiestas, con la compra de camiones Mereces Benz, donde transportaban muebles y equipos de sonido, y actualizó sus camionetas personales. Con su salario de diputada, y quizá con alguna compensación por ser integrante de la comisión de gobierno, pudo hacer tanto como empresaria de banquetes. Varias veces le organizó a López Obrador las reuniones que su esposa Beatriz hacía en su casa de Tlalpan con la crema innata de los intelectuales, hoy muchos de ellos arrepentidos de haberle creído. También le organizaba fiestas al hijo mayor del tabasqueño, José Ramón López Beltrán, adicto a pachangones a los que invitaba a todos sus amigos. Nunca nos pagaron ni un solo servicio. Ya sabes, madrina, están acostumbrados a que se les ponga la mesa completa, me dijo una vez. Y no solo estaban habituados a que les sirvieran como si fueran emperadores, sino a que les pagaran todo. En sus giras, el eterno candidato presidencial nunca llevaba un peso en la bolsa. Y ya fuera César o los miembros de su seguridad pagaban los antojos del jefe y hasta los productos que sus seguidores le ofrecían al término de sus eventos. La gente pobre le daba de todo, desde guayaberas, que convirtió en una de sus prendas favoritas, hasta el controvertido fríjol con gorgojo, del cual se mofaba el todavía perredista. Tanto López Obrador como César llegaron a casa varias veces con ese fríjol que, efectivamente, traía como huéspedes en los bultos regalados todo tipo de insectos. En 2012 Ariadna por fin le llegó su pago por el servicio prestado al candidato presidencial del PRD en coalición con la Chiquillada. Con su aval y el de Marcelo Ebrard, además del empuje desde su escondite del profesor René Bejarano, el partido le dio la diputación local que tanto anhelaba, la coordinación del grupo parlamentario y, por derecho, la secretaría de la comisión de gobierno que presidía Manuel Granados Covarubias, uno de los hombres cercanos a Miguel Ángel Mancera. Con ellos en la comisión estaba el panista Federico Dorin, recordado por entregarle a Broso los videos de Bejarano con Ahumada. Pero como suele suceder entre políticos, todas las afrentas se olvidan cuando hay poder y dinero de por medio, y esa no fue la excepción. Dorin no solo era un compañero legislador, sino que en poco tiempo formalizaron una amistad y la afrenta quedó perdonada. Ariadna ocupaba una de las oficinas reservadas para los jefes de los legisladores, con vista al Zócalo capitalino. Desde ahí se apreciaba en toda su magnitud la gran plaza de concreto donde inició su carrera política cuidando. Que nadie ajeno traspasara el cerco donde le habían montado su tienda de campaña tipo G que al presidente legítimo. A finales de septiembre de 2015 fui a ver a Ariadna a la oficina donde despachan los diputados locales. Yo había escrito un libro de crónica sobre animales maltratados por humanos. Con la venta de esa obra, mi objetivo era construir una casa hogar para hembras y sus cachorros. Con las constantes giras de César, prácticamente vivía sola, por lo cual decidí adoptar a un perro de la raza pastor inglés que en vida llevó el nombre de Lucas, y por destino me convertí en activista por los derechos de los animales. Recuerdo cómo llegué cargando los libros que tanto Ariadna como Manuel Granados me habían hecho el favor de comprarme. Su secretaria me permitió entrar en su oficina, pues ya no era cualquier mortal, sino la madrina de la secretaria de la Comisión de Gobierno. Esperé unos minutos y apareció Ariadna con esa estatura que la hacía sobresalir de la mayoría de los diputados. La sentí molesta y presionada cuando tomó asiento para verme directamente a la cara y reventar. Ay, madrina, ya no aguanto. Tengo problemas con su esposo, porque el licenciado me encargó la presidencia municipal de Valladolid, Yucatán, y estamos gastando todo nuestro dinero. Ya sabes que nos mandan sin darnos nada de recursos y ya me estoy cansando, me dijo al borde de las lágrimas. Guardé silencio porque sabía de las prácticas del tabasqueño para ganar entidades. Por mi mente pasaron muchos pensamientos, principalmente el gasto que representaba darle el triunfo electoral en la tercera ciudad más poblada de Yucatán, a López Obrador. Entonces me pregunté cuánto dinero tendrían Ariadna y su esposo como para encargarse de que la candidata a la presidencia municipal ganara. Me lo sigo preguntando. Es un hecho que no son 100 mil, 200 mil, 300 mil o un millón de pesos, sino muchísimo más. No le pregunté sobre cantidades porque me sentí incómoda ante su enojo y no tenía respuesta para su molestia, que consideraba justificada. Cuando César regresó de Gira, le conté de mi encuentro con Ariadna, de su molestia y sentimiento, y me dijo que si quería ser candidata a delegada, debía aportar para ganar la elección. El 9 de junio de 2015 recibió un mensaje de mi ahijada que aún conservo, ganamos Valladolid. En pocas palabras, se había ganado el derecho a competir por Coyoacán. Sin embargo, cometió un error que le costó, primero, que el tabasqueño se enojara con ella, y segundo, que la sacaran de la contienda. Al final tuvo que conformarse con ser diputada federal independiente. Para que Ariadna consiguiera la candidatura por Coyoacán, debía renunciar como diputada, pero no quiso hacerlo hasta responder a Miguel Ángel Mancera su informe anual de 2015. Ariadna olvidó que los tiempos del Señor son sagrados y nadie, absolutamente nadie, puede alterarlos. En otro mensaje me dijo, creo que AMLO ya no me quiere, porque no quiso recibirla. Con todo y el triunfo millonario en Valladolid, dolida por la actitud soberbia del tabasqueño, me mandó otros mensajes. Pues sí, AMLO siempre pone a figuras, y aunque yo he hecho más que muchos, a mí siempre me dejará trabajo y a otros los espacios importantes y los reflectores. Yo le respondí que al Señor le importaba solo andar de gira con miras al 2018. No sé, madrina, estoy muy decepcionada de todo y de todos. Y en ese cúmulo de decepción incluyó nada más y nada menos que a Claudia Seinbaum, quien había ganado la delegación Tlalpan. Seinbaum no quiso ayudar a Ariadna a limar asperezas con López Obrador para que el grupo parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados Federal, la aceptara como integrante. Fue entonces cuando estuvo varios meses como independiente, aunque votaba como lo hacían los morenistas. No sabes cómo la apoyé, a Claudia, y cuando le dije que no me aceptaron en Morena me dijo, pues adelante ves, y luego me envió a una persona para que le ayude a gestionar mil millones de pesos, hazme el recanijo favor. Y nada de decir en qué ayudo o algo así. Nunca supe si Ariadna le hizo el favor a Claudia Seinbaum de gestionarle esos mil millones de pesos que, me contó, usaría para su proyecto de escuelas. Quizá no, porque ya no tenía el poder de cuando era asambleísta. En la Cámara Baja era tan solo una diputada más de las comandadas por la hoy todopoderosa secretaria de Energía, Rocío Nále García, también alumna de la pareja Bejarano Padierna. Estoy un poco decepcionada de ella. No sabes cómo la apoyé y cuando le dije que no me aceptaron en Morena me dijo, pues adelante vea, y luego me envió a una persona para que le ayude a gestionar mil millones de pesos, hazme el recanijo favor.